buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal e hijo y estamos en teamfight tactic bueno decir que este juego pues me tiene enganchadísimo y vamos a dar algunos tips para quedar primeros vale lo principal bueno lo que está roto roto es druida y bosque así que vamos a tratar de forzarlo aquí tenemos dinerito que nos viene muy bien para forzar druida y bosque tenemos hemos cogido de primera lo voy a ir explicando poquito a poco al principio no ha hablado mucho porque me está dando problemas el programa de grabación tenemos de primera el blanco en una espátula mira aquí más ok perfecto y puedo coger esto mira nada tú fuera tú fuera y voy a coger esto y me queda por coger aquí a iber al amigo iber para tener bosque y druida entonces lo que he hecho es que bloqueo la tienda con este candadito y espero espero un poco vale voy a ponerme por aquí voy a poner cómodo porque estas partidas suelen durar y voy diciendo pues como voy jugando que le voy poniendo a los personajes y demás hoy lo que vamos a hacer para ganar es una gestión del pánico vale y ustedes diréis frito porque gestión del pánico muchas veces la gente cuando empieza perdiendo lo que hace es que le da a refrescar la tienda ahí como yo le he dado ahora vale y empieza a darle a gastar todo el dinero para ver si puede subir los personajes y después hace una mala gestión de la economía de esos juegos bueno pues todavía no vamos a elegir a qué vamos a ir un glacial mira este es bueno porque tiene depredador y quizás es carne y rexai y tengo depredador 3 que lo que hace depredador 3 es que cuando el enemigo pues tiene tiene menos vida no pues tiene un 25% de la vida creo que lo ejecuta del tirón le pega un bocado y lo ejecuta ya lo iremos viendo porque nos vamos a encontrar todo tipo de build durante el juego bueno pues aquí tenemos por ejemplo el glacial con depredador y mira hemos matado a rexai hemos matado al gusano come moco y brown acaba de caer y va a caer el lobete va a caer va a caer porque somos nivel 2 con maokai y lo único que nos puede venir bien es rennington porque tiene berserker tiene berserker entonces lo único que nos puede caer que nos puede venir bien y porque es lo único que nos puede venir bien porque si después cogemos a olaf que olaf es glacial berserker puede tener alguna sinergia con este personaje no concreto a gente que vamos a esperar un poco muy importante llegar a la primera ruleta en llegar a la primera ruleta un momento un glacial se convierte en otro glacial interesante para meterle glacial a leblanc vale y meter el warwick porque dos glaciales te dan un chance de un 20% de estunear creo que era no no estoy muy seguro pero creo que era un 20 por ciento de probabilidad de estunear bueno hemos subido y voy a meter este aquí y lo dicho cinturón aquí y tengo glacial 2 druida 2 bosque 3 regeneración mira bosque y druida lo que te dan mira aquí lo pone 20% de tener un chance un chance de stun no una oportunidad de estunear y bosque y druida lo que hace es que va regenerando maná y hace una copia de uno de los personajes de bosque vale mira ahora por ejemplo ha hecho una copia de ayer que está muy bien porque hay ver por escudos ya está estuneando veis cuando ha congelado al maokai del otro equipo mira ahí está también leblanc congelando lo suyo es ponerle ponerle el glacial a alguien que dispare rápido porque te va a dar más oportunidad lo va a tener más tiempo estuneado ya con seis personajes con seis personajes tenemos un chance de un 40% que es prácticamente de cada dos golpe uno lo deja estuneado o sea que y con warwick que teniendo un poquito de un día de esto de velocidad de ataque vamos a estudiar a nadie como la ya va a hacer criminal ya lo veréis y lo que está op es realmente es el arco curvo porque yo no sé si lo sabe la gente pero un arco curvo un arco curvo con una vara innecesariamente larga por ejemplo lo que hace un quinto que está el quinto está muy 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 ope bueno pues tenemos aquí un iceberg nos ha salido un aneco el coq mao el gusano este era no sé si y depredador 4 venga afuera los depredadores afuera malfájar es un invocador y realmente pues no nos va este hombre aquí va pues ahí tiene una mezcla de de nada lo que ha tenido suerte y tiene muchos personajes al 2 y eso es lo que le hace ganar el principio de partida nos va a quitar la racha de victorias pero bueno nosotros hemos dicho que vamos a hacer una gestión del pánico la gestión del pánico consiste en no darle a la tienda y refrescar refrescar y vamos a poner todos los personajes al 2 y no vamos a calmar no de crisis y aunque nos quedemos a uno de vida otros tranquilos fresco como pablo escobar tranquilo fresco y vamos a darle caña a aquel que no haya visto el vídeo de ayer que se pase por el canal y le he hecho un vistazo porque es un vídeo donde explico todo lo que es la sinergia del juego como es el juego y demás y veréis como os gusta el juego dentro de poco pues están ya las ranques y vamos a ranquear a muerte y las vamos a traer al canal la ranque como ganar ranques y demás hay es en asus mirar a 33 que tiene mucho escudo tío tiene mucho escudo mirar el escudo de 3 matar a diana vale uh varus en el trabuco ahí en un trabuco que le da velocidad en velocidad de ataque warwick este me lo quité antes ahí está y lo suyo sería meter otro para meter un depredador y ir aguantando por ahí para haceros francos para haceros francos una de las mejores combinaciones es light vale como veis a vain y a atrox que suelen salir mucho suelen salir mucho y la verdad lo voy a traer al canal no para que veáis lo que está derroto a trox vain lo que está derroto todo lo que son de la luz y torito porque lo tienes en inglés y en español lo comprendemos todo pues resulta de que glacial por ejemplo mira a ver tenemos warwick aquí bien 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 resulta de que tengo muchos suscriptores de américa latina y por ejemplo solemos tener problemas porque el predator aquí el depredador pues lo mismo no se puede llamarlo igual en américa latina o yo que sé o goodblank que bosque lo mismo allí pues le tienen puesto otra cosa y si lo ponemos en inglés además de que queda más guay más op pues lo vamos a comprender todo a ver si se queda quieto este hombre vale huracán de runan se lo he puesto a este para que golpea un poquito más rápido y el huracán de runan pues también dispara un pequeño mira 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 hacen pega los depredadores tenemos depredador al 2 no se si gastarme a esta el boli bear boli bear lo diré boli bear brown y warwick con glaciales aunque metiendo a brown por ejemplo ya tengo glacial al 3 pero si meto a brown ya boli bear tengo glacial al 4 mira tío renécton ya donde estamos en que fácil la 32 renécton nivel 3 tiene un renécton nivel 3 tío venga 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 ahí va ha muerto diana imposible tío pero mirar la economía no tiene dinero sin embargo nosotros estamos en 50 ya 53 los 53 vamos a tener una ganancia por parte la partida que va a hacer la hostia si no ya lo veréis aquí aquí vamos a esperar a que nos salga pues arco curvo por ejemplo aquí desde aquí no vamos a coger los hay ver algunos de ustedes dirá torito coge los iber y 3 no vale la pena no vale la pena no vale la pena ahora vamos a hacer más vamos a hacer más gestión de dinero veis como le pega diana y también le pega carne un disparito o bien el otro pero de otro rex hay 10 bueno estamos ya pues en 54 tranquilidad no pasa nada no pasa nada veis el que está que tiene 89 de vida no pasa nada tranquilidad gestión de vamos a hacer un poco de gestión del pánico ahora escogemos primero y mira perfecto porque porque cogemos la espada larga el espadón vamos y con este pedazo de espadón y un puño pues hacemos un filo infinito vale también con esto y una concha una capa de negatron pues podemos hacer una sanguinaria que le va a venir muy bien la sanguinaria por ejemplo a Olaf en el momento que pegue mira tengo el ratón roto tío y cuando le doy a comprar xp veis filo infinito cuando le doy a comprar xp pues da dos veces entonces tengo que tener cuidado de no bajar de 50 lo que voy a hacer es que le voy a dar a la tecla sabéis que dándole a la tecla a la de refresca y a la efe compra experiencia creo que era cine los tienes todos mirando para la pared los tiene castigado o qué tenía el cogma o a todo el mundo mirando para la pared mira rex hay tío por favor rex hay muévete tío que tienes un filo del infinito un muévete va rex hay saqueado parado que tiene quinto tiene el puño este yo creo que la buildeado male no tiene economía nosotros tranquilidad lo mejor es que te vamos subiendo niveles la carne y porque es carne porque es carne vale mira aquí y tenemos depredador tenemos predator bosque druida vamos a dejar glaciales por aquí vamos a tratar de subir glaciales vamos a nivel 6 ya fijaros que no tenemos mala combinación estamos perdiendo bueno tranquilidad tranquilidad gestión del pánico siempre tranquilidad hay que ser muy tranquilo tener los nervios de acero aquí tenemos pues otro personaje al tren es que increíble tío así no se puede ganar una partida dale caña ahí ahora lo van a congelar congélalo congélalo Warwick ah tío venga ya bueno por lo menos nos pegan tres toques nada más mira 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 que escudo de iber ah tío estoy reventado la verdad que hoy estoy muy cansado tío muy bien esto muy bien porque porque como nos salga un bolibear o un brown nos quedamos muy poco tío a muy poco vamos a hacer glaciales vamos a hacer glaciales vamos a hacer glaciales capa de negatron bien la capa de negatron y esto vale esto lo que hace es que cuando está bajo de vida pues ahí está no me deja soltarlo da igual a ver voy a meter este porque va a actuar de adc no por nada no porque me de sinergia con alguno a warwick cuando esté bajo de vida lo que hace es que los aliados que lo rodean pues le dan más vida vamos a esperarnos el arco iónico este a otra vez depredador tío que rollo tío que se los cargan de un bocado vamos tranquilidad no somos malos tranquilidad malo es aquel que se pone nervioso y empieza a gastar dinero mira ya él ya ha fallido uno el hokage o mi hokage te diré reksai reksai te la has pasado hola 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 y hola perfecto lo vamos a poner aquí que no haya este fuera y cogemos filo infinito no esto no esto que golpea rápido y golpea a otro y vamos a esperar y esto perfecto le vamos a quitar depredador que te digo una cosa se va en la rata y mira y ponemos otro estamos al 5 y si esto que he hecho vale digo me he equivocado no 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 arco iónico o no yonis park tenemos a invert faker fijaros todo el mundo perma congelado mira mira como pega tío como pega mi hola que ni personaje al tren ni nada ya fijaros que no puede hacer nada por mucho que lo tenga el 3 y estamos nosotros con 14 de vida y lo que hemos hecho es un poquito de gestión del pánico gestión de economía y nada vamos a esperar tener paciencia esperar y tener paciencia esperar y tener paciencia ver si ver si ver si ver si que le metemos verse que a olaf también metemos un verse y que eehh eehh jax jax mira jax Perfecto Ya tenemos otro Versaiker Como no tenemos Goodland Quizá quitemos Goodland y metemos Versaiker Fijaros tío que paliza Permastum Permacongelados A darle caña Permastumado y a darle caña Quitamos esto No nos hace falta Esto fuera Esto lo podemos poner por este Esto le quitamos Esto y además de Versaiker Es otro Glacial Te va a golpear Y va a hacer mucho dañito Y Iber Pues Inferno Y Radiante 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 es como sale ¿No? Los Radiante son Los Light Vale Ah Radiante tío Ya no tenemos Versaiker 3 Y Glacial Que está muy bien ¿Por qué? Mirad Mirad Lo bueno es que es hacer un Permastum al equipo contrario Y que no puede hacer nada Es que no se pueden mover Este es nivel Mira nivel 3 tío Nivel 3 no te pueden mover Es que Y nosotros Mira ya se ha ido otro No me he dado ni cuenta que se había ido otro Always been bro Me encanta la voz de De Brown en inglés La ratilla Warwick Y lo podemos Dejar por aquí Bueno la ratilla Es Ranger Capa de Negatron Yonic Spark Light Light Guarden Duida Estoy viendo las combinaciones A ver que me toca aquí Inferno Esto es Guarden Centinela ¿No? Centinela En español Vamos a esperar No es glacial Esta Y Esta Guarden 2 Always bring bro Always bring bro Y me veis que estoy mirando Que tengo las dos pantallas Y estoy viendo la grabación Como va Espero que El programa de grabación No se me joda Un Sephiroth Viene muy bien Mira ahora vamos a Permastunear Y encima A uno lo vamos a dejar volando Si nos cargamos A 3 o 4 Mira mi Olaf Mira mi Olaf Si 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 Tu golpeas rápido Pero Mira El Baruch Golpea muy rápido Pero fijaros Él no tenía economía Yo estaba de economía A tope Me quedo en 51 Y Vamos a ver Que podemos hacer 51 Estamos en nivel 7 Podemos subir A nivel 8 Ahora Y lo suyo Es que nos salga Otra ratita Eléctrico Ranger It's me Estoy reventado Estoy muy cansado He estado trabajando Encima pues He hecho algo de deporte Estoy deseando cenar Me he duchado Y os digo Donde voy a estar Después de cenar ¿No? Oh Es que me va a ganar Bueno 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 Lo he visto Ahí No ponía la mano En el fuego Pero No me acordaba Que tiene Arco de runa Mi Olaf Mi Olaf Tiene arco de runa Y El arco de runa Lo que hace Es que Golpea Otro enemigo Y como tengo El chance De glacial Del 40% Pues cada dos Golpes Estunea una vez Entonces Estoy Permastuneando ¿No? Imaginaros Que golpeo Con Olaf A uno Y A ese mismo Lo está golpeando Pues Jack ¿No? O lo está golpeando Brown Mira Es Estos eran Los Depredadores Depredadores Fijaros Depredadores Congelados Esta gente Cada vez que nos hemos Enfrentado A ellos Nos ha ganado Cada vez que nos hemos Enfrentado A los depredadores Y ahora fijaros 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 Que pedazo De baliza Le hemos pegado Ya se han ido Tres Nosotros 14 de vida 14 de vida Gestionando El pánico Gestionando Lo que es La economía Tenemos A hacer Está muy bien Pero que podemos Coger Nosotros Nos viene bien Una malla de espina Para ponerse La warwick Tenemos aquí Digo Nos la va a quitar La sanguinaria ¿Sabéis para qué Es la sanguinaria? Os lo voy a explicar La sanguinaria Se la vamos a poner A Olaf ¿Por qué? Porque con el arco De Runan Filo infinito Y sanguinaria No nos van a quitar vida Apenas Claro Ahora me lo matan Siete veces Y vamos a sacar Esta Para que nos den Ranger ¿Vale? Tenemos que buscar Otro Twitch Vale Bien Bien Este lo tenía Al 1 Vamos a coger A Singer Tenemos alquimista También Fijaros que le he puesto Una vara innecesariamente Larga A Al alquimista Para que haga Más daño Para que Singer Haga más daño Y fijaros Imaginaros que le pongo A Singer Por ejemplo Glacial Pues va congelando Ahí a todo el mundo Warwick Hola Otro Brown Nos vendría Mira voy a coger este A ver Zing Hay Zing Digo Twitch Twitch al 2 Bastante bien Este y este Ya lo tengo al 2 También No lo voy a subir Al 3 A Twitch Fijaros Fijaros Como va subiendo De vida Le están quitando Vida Y fijaros Como sube Hola Hola No tienen nada que hacer Con Olaf Brown Al 3 Oh Brown Al 3 Y con Céfiro Tío Pero eso Que es Valiente Bestia Parda Es una bestia Parda Es una bestia parda Es bueno cambiar los personajes Para que tus enemigos Cuando vean tu tablero Pues No hagan una estrategia Sobre lo que tenéis puesto Esto sobra aquí Si veis que me cuesta Sortar los personajes Porque tengo el ratón Roto Hostia No me había dado cuenta Estamos los terceros Bueno Es fácil ganar Con glaciales Pues ya me lo diréis Ustedes Fijaros La paliza Que le vamos a pegar Al dragón La paliza Que le hemos pegado Al dragón Twitch ¿Por qué? Porque Da velocidad de ataque 15% Ataque speed Los que están En los dos Cuadros Que le da Ataque speed Y Poner Arofing Al 3 Ya sería No P Si no Ya Tiramos la caza Por la ventana Nada más Bolivar Bolivar Al 3 También está Muy OP Ojo Tío Ojo La paliza Que le hemos pegado Al primero Al primero Tío No hemos puesto El segundo Y vamos El último Esto ¿Esto qué es? Esto ¿Qué es? Tinguet Bueno Bueno pues Se acabó La partida Aquí Esperemos que os haya gustado El vídeo Eh Esperemos que os haya gustado El vídeo La verdad que Ya con esto pues Esto fuera Porque no lo voy a poner Fijaros Me ha tocado Tres Más Me toca Un Solo Real Y triunfo Pero bueno La Mio Laf Ahí Repartiendo Hostias Congelando A todo Dios Sí Tú tienes Quinto ¿No? Pero mira Lo que tengo Yo Increíble Tío Increíble Bueno pues Te me ha pasado Real Tío Te me ha pasado Real Tío La posibilidad De poner Real Tres Merezco Perder Estamos en lo segundo ¿No? En esta partida El que pierda Se va Al palco Oh Qué oportunidad De poner Real Al tres Este tiene Tres personas Al tres Al nivel Siete Nosotros Nivel Ocho Switch Ha muerto El real Ha muerto ¿Qué ha pasado ¿A cuánto? Ah Que nos hemos cargado Al tercero Que todavía Hay uno Con cinco Pero He matado A uno ¿No? Y esto ¿Por qué? Porque la guinzo Se la vamos A poner A la guinzo Se la vamos A poner A la ratilla Una ratilla Con guinzo ¿No? Sí Venga Soy lo peor Tío Soy lo peor Podía tener El Real Al tres Soy lo puto Peor Pero bueno Ahora sí Decidido El que gane La partida Pues El que gane Esta batalla Gana la partida Vamos a ver Qué tal Nos va Estamos perdiendo A muchos PJ Tienes que estar Repartiendo Por ahí Su neurotoxina Está haciendo Mucho daño O nos quedamos Con A que muero Por no tener Real al tres No, 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 no No, no Sí, señor Pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí Esperemos que os haya gustado Y si os ha gustado Como siempre Por favor Like, comenta Y suscríbete Un saludo Del canal De Torito Letal Hijo